Muchas gracias, compatriotas. Buenas tardes a todos ustedes. A los que están en el cerro también, un fuerte abrazo. Disculpen la demora, pero a veces el tiempo no ha estado muy bueno como para venir. Pero creo que esta es una obra importante, que se inaugura una inversión de más de 600 millones de dólares para la provincia de Guaura, y que aumenta el potencial hidroenergético en el país en aproximadamente 170 megas. Y esto es importante porque el Perú se va consolidando como un país que ahora vamos fortaleciendo el concepto de solvencia energética. Yo no sé si le van a traducir o... ¿Sí? Ok. Ok, muy bien. Entonces, hasta hace unos años nuestro problema era la seguridad energética, que en muchos casos teníamos que comprar energía a países de la región cuando nos faltaba energía por diversas razones, sequías, etc. Pero hoy día nuestro desafío es que dentro de poco podamos exportar energía. Solamente Brasil requiere de aproximadamente 80.000 megas, 80, 85.000 megas. Chile también importa energía. Y la ventaja competitiva que tiene el Perú es que tiene energía y tiene potencial natural para seguir generando hidroenergía, que se complementa con la energía que genera el gas, en este caso el gas que tenemos en el Zócalo de Piura y el gas de Camisea, y que hacen que el Perú sea uno de los países con la energía más barata en toda la región. Eso también es una ventaja comparativa y competitiva para que mejora el atractivo del país para las inversiones. Es decir, este tipo de obras consolidan el desarrollo nacional. Y para la provincia de Guaura y Lima Región vamos trabajando con ellos, con Nelson, su gobernador regional, con sus autoridades locales, venimos trabajando y haciendo las obras que requería Lima Región y en este caso Guaura y particularmente Churín. Justo cuando había aterrizado, estaba ahí con la población y estábamos trabajando su carretera. Porque cuando era niño, era pequeño, iba a los baños termales de Churín, no sé si Nelson conoce, supongo que te habrás bañado ahí. Y no había carretera, era carrozable. Y si querían irse a Chuchín, no sé si alguien conoce Chuchín, más arribita, ahí también hay baños termales, y yo me iba a pie, creo que son 18 kilómetros, no recuerdo bien, o 20 kilómetros. Así es. Entonces todo eso era carrozable. La carretera creo que ni llegaba siquiera a Sayán. Y no soy muy viejo. Entonces hoy día veo la carretera que se está avanzando y que la población de Churín anhela que la carretera llegue a Churín. Tenemos que pasar Churín todavía, porque hay más pueblos hermanos que requieren la carretera. O sea, cómo cambia la vida una carretera. Así que vamos trabajando las quebradas de Lima región para que se integren con los pueblos altoandinos. Lima, Canta, Guayay, es una obra que se viene en ejecución. La otra es Cañete, Luna, Guaná, y que debe llegar hasta Chupaca, en Junín. También tenemos la otra carretera en Sayán hasta Huánuco. La otra es Barranca, Cajatán, Boyón. Lo que pasa es que le estoy tomando un test de geografía a su gobernador regional, a ver si conoce su región. Chancay y Guaral, sí, efectivamente. Algunas todavía las tienen expediente técnico, hay que apurarse para poder hacerlas. Y otras ya están avanzando. Y ojalá terminemos en este gobierno de inaugurarlas, varias de ellas, y otras las dejaremos al siguiente gobierno para que las inaugure. Pero al final se quedan con el pueblo. Esa es la forma como les decimos a Guaura, como les decimos a Churín, los respetamos y los queremos. Y con la energía se abre otro potencial, que es la electrificación, los proyectos de expansión de la electricidad a los diferentes pueblos que normalmente no llegaban a tener esta bendición. La electricidad, y particularmente en el área rural, hemos logrado en estos cuatro años de gobierno expandirle más de un 25% de lo que encontramos en el área rural. En cuanto a carreteras, ya hemos más que superado toda la habilitación de pavimentos que se ha venido haciendo en el quinquenio anterior. En cuatro años ya lo hemos superado. Y vamos a seguir avanzando. En lo que es los programas de saneamiento, agua y desagüe, también estamos avanzando. Pueblos del interior del país hoy día tienen agua y desagüe. Y tenemos que seguir trabajando porque en realidad el gran desafío del país, la gran agenda del país, no es el ruido político, es el agua y el desagüe. Es la carretera, es la electrificación, es la construcción de más colegios y más hospitales como el de Cañete, que estamos construyendo, y en las principales provincias de la misma región, también estamos trabajando, así es. Así que también estamos trabajando sus proyectos de salud, porque también la salud de calidad es un derecho, no un privilegio. Y eso es lo que tenemos que trabajar. Este es un gobierno de inclusión social, un gobierno nacionalista de inclusión social, que mira y se preocupa por los de abajo. Más allá de ideologías de izquierda y derecha, miramos a los de abajo. Porque es el gran desafío y la gran revolución, el agua y el desagüe, la energía, la electricidad, las carreteras, el saneamiento, la educación y la salud. Y los programas sociales. Los programas sociales que nos ayudan a reducir desigualdad. Hemos cantado el himno nacional y hemos dicho que somos libres. Lo que tenemos que ahora trabajar es que seamos iguales. O por lo menos reducir brechas de desigualdad. Y para eso tenemos que tener acciones de impacto inmediato para las poblaciones más vulnerables. Como por ejemplo el programa de Pensión 65, Beca 18, CUNAMAS, Jalihuarma, el Fondo de Inclusión Social Energético y tantos otros programas que vamos construyendo. Expandir juntos son tareas y responsabilidades que este gobierno viene cumpliendo aún en épocas en que el mundo se desacelera. La economía del mundo se está desacelerando. Pero el Perú sigue manteniendo una inyección de un presupuesto expansivo. Es decir, no nos vamos a detener frente a los problemas de China, frente a los problemas que tiene la Unión Europea. El Perú tiene que seguir avanzando con sus proyectos porque confiamos en que estos proyectos de infraestructura van a consolidar mercados regionales, van a consolidar mercados locales, van a permitir que la población tenga mayores y mejores oportunidades de trabajo. Y eso va a generar, va a mover las ruedas de la economía. Así como el agua mueve las turbinas y genera electricidad, ponerles carreteras, ponerles un buen puesto de salud, ponerles electricidad, agua y desagüe, va a hacer que tengan más tiempo para dedicarlo a pensar, al ingenio, a trabajar con honradez, a darle valores a la familia, unir a nuestra familia. Y de esa manera va a haber una mejor economía, va a haber más desarrollo, va a haber más plata para el bolsillo de cada familia. Eso es lo que creemos que se tiene que hacer. Y eso es lo que venimos haciendo. Contra viento y marea, así haya tormenta, llueve o truene, este gobierno mantiene el timón del barco y vamos a seguir avanzando y vamos a seguir impulsando proyectos de esta naturaleza. Porque aún, como les digo, con un panorama externo bastante complicado, el Perú es uno de los países en la región de América Latina que atrae inversiones. ¿Por qué? Porque respeta la estabilidad macroeconómica, porque respeta la estabilidad jurídica, porque respeta la independencia de los poderes, porque cree en el Estado de Derecho y cumple lo que firma. Son conceptos y principios que generan confianza en el mundo, en la comunidad internacional. Son principios que nos permiten seguir avanzando, seguir reduciendo pobreza en un panorama en el cual hoy día América Latina ya no está reduciendo pobreza. Los estimados de crecimiento económico para América Latina están en promedio de 0.5%. Mientras tanto, el Perú está creciendo a tasas superiores al 3.5%. Ese es un mérito del pueblo peruano. Ese es un mérito de todas las peruanas y los peruanos que trabajamos todos los días y que en vez de estar peleándonos con el que está a la derecha, a la izquierda o al del frente, nos ponemos a trabajar. Muchas gracias y que vengan más inversiones. Gracias.